Las autoridades del Cantón Pasaje se reunieron en días anteriores para coordinar acciones de control por las fiestas Carnestolendas con la colaboración de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Personal Militar y Policía Municipal con el objetivo de precautelar la seguridad ciudadana, control que se estará realizando en carreteras, centros turísticos y balnearios del entorno pasajeño. La primera autoridad del Cantón, licenciado Agustín García Cedillo, conminó a la ciudadanía a colaborar para que estas fiestas tengan un feliz término. El día de ayer hemos tenido una reunión con las diferentes autoridades de aquí del Cantón Pasaje en el cual hemos acordado hacer que este carnaval se juegue con tranquilidad. Esperamos así mismo que la ciudadanía del Cantón Pasaje nos apoye en este acuerdo que hemos llegado aquí han estado presentes el Comisario Nacional de Policía, el Comisario Municipal, el Delegado del Cuerpo de Bomberos, el Delegado de la Policía Nacional, la Delegada, la Directora del Hospital San Vicente Paúl y cada uno de ellos van a tener su trabajo que hacer. En el caso, por ejemplo, del Cuerpo de Bomberos, ellos van a estar instalados en la parroquia de Buena Vista y de Casacay. En el caso de la dirección del hospital, ellos van a tener sus puestos, sus centros abiertos, tanto en el Progreso como en Casacay. El Comisario Municipal también estará al frente con su dirigido, en este caso los policías municipales, ayudando al control de los balnearios. Es decir, hemos hecho en conjunto para tratar de que estas fiestas de carnaval no hayan desgracias que lamentar. Así mismo quiero hacer un pedido a la ciudadanía del Cantón Pasaje de que por favor se abstengan de lanzar globos porque esto es sancionado según la ley. La policía tiene toda la garantía de detener a cualquier persona que sea detenido de manera infragante en el hecho de lanzar agua.